En esta tierra que todo hay, en sus campos debía correr Lindas flores que nacen para el mundo adornar Padre tierra, bendecir, dime dónde anda mi amor Y las tardes por caer estrellas brillarán Me acuerdo con cariño, trigo nostalgia estar contigo Hoy estoy aquí sola, tengo una canción que a ti te gusta aburrir Cuando llévame a él, no se va a ver que es donde quiero estar Cuando no me caer, no voy a buscar hasta encontrarlo Voy a grabar, me alegre cantar Me acuerdo con cariño, trigo nostalgia estar contigo Hoy estoy aquí sola, tengo una canción que a ti te gusta aburrir Cuando llévame a él, no se va a ver que es donde quiero estar Cuando no me caer, no voy a buscar hasta encontrarlo Cuando llévame a él, no se va a ver que es donde quiero estar Cuando no me caer, no voy a buscar hasta encontrarlo Voy a grabar, me alegre cantar Cuando llévame a él, no voy a buscar hasta encontrarlo Cuando llévame a él, no voy a buscar hasta encontrarlo Cuando llévame a él, no voy a buscar hasta encontrarlo Cuando llévame a él, no voy a buscar hasta encontrarlo Cuando llévame a él, no voy a buscar asim acredeter Cuando llévame a él, no voy a buscar hasta encontrarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!